Que por cierto, Otavola, antes de seguir Otavola, estuvo ayer en lo que es la... Dicho que los independientes no pueden votar en esta elección. La votación, tú sabes, hizo una caravana, todo rico, mira aquí, mira aquí. Hay una confusión grande. La elección temprana no votan independientes cuando son elecciones primarias. En este caso, el alcalde Condal es una elección no partidista y pueden votar absolutamente todas las personas registradas. No se deje engañar y usted exija su boleta y usted salga de allí después de ejercer su voto. Gracias, Alex. Bueno, todo el mundo a votar, rico, hubo una caravana, todo sabroso, todo qué. Clarita le dijo cosas por la caravana, por el hecho de que la caravana salió también. Y todo está bien, pero bueno, entre Gólicol, Otavola escogió a una candidata que le gustó, ¿sabes? No veo una gente y le gusta a la gente. Bueno, le gustó, pero alto seguido, después que dijo que le gustó, fue como si hubiera puesto la boca a esa muchacha porque empezaron a llegarle pilas de datos curiosos a Otavola sobre la muchacha, que era algo de esperarse, que las candidatas cubanas obligadas van a estar vinculadas a lo que, no es que sean como Ñanga, ni mucho menos, pero van a estar vinculadas a las altas instancias porque en Cuba todo una sola cosa y lo mejor va para el mismo bando. Bueno, mira aquí lo que se le mandaron a Otavola de la muchacha. Tú me vas a saber, échate esto. Y nos ponemos a buscar y la mujer de Fernando ahora... Mijo, chico, qué suerte tiene la gente. Qué suerte. Se le ve a esta mujer enamorada. Se ve que va... Esta no es la muchacha, es la muchacha. Esta es una mujer que se está casando con uno de los cinco espías. Al parecer algo así. Y bueno, te voy a leer a Chucho, pero ahí viene lo que viene ahora. A llenar todos sus espacios con el amor de Fernando. Ferni, qué importa un tarro más para el venado, hijo. Si nadie lo va a notar. Dale, tranquilo, tranquilo. Pero es que en Cuba es como normal esto, ¿eh? Y nos ponemos a buscar y la mujer de Fernando ahora fue mujer de otro del mini y después pasó por otro de la seguridad del Estado porque ahí se pasan las evas los unos a los otros. Dice aquí, dice aquí, dice aquí. Gente, ese argumento ya pasó. ¿Cuánto lo que quiero, mi hijo? ¿Ahora? Sí. Juega con la pequeña para que la domine. Dice aquí, gente. Ahí, ahí, digo lo que dice, problemática, problemática, problemática. Gente, ese argumento ya pasó. Estamos en la mamadera de Clarita. Ay, chica, pero hay problemática vieja. Vea, Clarita, tranquila. No me manden, no me, no se atrevan a mandarme eso. Y tengo prueba de ello. Ay, chicos, vamos a hacer un pequeño recorrido por la vida de los artistas. ¿En qué andan los artistas? ¿En qué andan los artistas? Vamos a llegar. ¿En qué andan los artistas? Aquí, aquí, aquí. ¿Cuánto más me comes más me gusta? Señores, ayer dimos una información sobre una de las candidatas a Miss Cuba Universe. ¿Ok? Entonces, la gente me escribió porque la chica que va a competir en el concurso es esta chica, la Inet Wong. Y dentro de la información que me mandan, porque cada vez que hablamos aquí de algo, la gente se desboca y empieza a contar todo, 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 todo. Y yo mezclé una con otra, porque son dos chicas que son Wong, no son familia entre ellas. Bueno, no familia de sangre, pero sí de fluidos, porque la mayoría ha compartido hombres en la Cuba, en la que todo el mundo se cepilla, todo el mundo. Ya empezó, ya empezó. Échense esto. Esta chica que fue bailarina de PMM y que es amiguita de Milly Alemán o fue amiguita de Milly Alemán. De hecho, tenemos fotos con Milly desde la época que iban con los venezolanos, iban a, ¿cómo se llama? Venezuela, iban a todas partes. Ahí está la muchachita y ahí está. Esta chica que fue bailarina de PMM, igual que fue Milly Alemán, fue modelo y bailarina de PMM, tiene un largo historial. PMM, siempre codiada con la élite, tenía una visa de cinco años conseguida a través de los contactos, vino para acá, se quedó aquí, agarró la residencia y regresa a Cuba a promover Cayo Santa María, la cerveza Sol, que era la patrocinadora del festival Cayo Santa María, ha viajado a México, ha disfrutado, ha disfrutado la vida porque siempre, tú sabes, succionándole, succionando el poder, digo, cercana al poder. Ok, no te pases, monstruo, no te pases, ok, dale bien ahí, vamos. Esta chica no fue pareja, al menos no novia de El Cangrejo, fue pareja de Juan Guillermo Almeida. Ay, Juan Juan, que una de tus cuñadas, coño, está en el concurso de mi universo, no habías dicho nada, Juancito. Pero cómo te callas este lazo familiar con la belleza cubana. Esta chica me cuenta, déjame buscar la información completa para que no, no me falte nada. Esta muchacha ha formado parte del séquito de Máximo, Máximo el italiano. Escuchen bien, que tú ven en Canela. Oye, mi gente, entre con licor y lechuga, déjame decirte que si tienes algún lanzamiento musical, puedes hacerlo aquí en La Mocha, que te ayudamos en todo lo que sea, llama por privado y ahí seguramente vamos a encontrarle un arreglo sabroso, un punto medio para que puedas hacer tu lanzamiento y de paso nosotros aquí también lanzarnos sabroso. Puedes llamar al número que está en la pantalla, no, no estamos, te lo digo yo, 929-280-0271. Ahí tú llamas, llamas por AMO, llamas por privado, llamas como tú quieras y estamos activos como carro deportivo, con la promo de tu música o incluso de tu negocio. Estamos activos como carro deportivo, de lo que sea, negocio que no tenga que ver con la dictadura, ¿ok? Estamos activos como carro deportivo, te quiero con locura y bueno, ya sabes, ahí estamos ahí, en el canal de la creybilidad, el programa Visto en los Mediodías, vamos. ...que hace las orgías, ¿verdad? En lo alto del Hotel Atlántico, inversionista, dueño de los artistas, manager de los artistas y demás y demás y demás y demás y demás, ¿verdad? Incluso me dicen que inversionista también del Atlántico, esta construcción, qué sé yo. Esta muchacha también fue novia del representante de PDVSA en Cuba. ¿Usted se acuerda aquel joven? Ponme la foto ahí, Sandy del Calvito, del Calvito. David, creo que se llama, si mal no recuerdo. Este señor era el representante de PDVSA en Cuba. Esta era, bueno, pues su novia, su pareja. Es una mujer que, oye, que siempre cercana, siempre cercana, siempre cercana, siempre cercana a donde estaban los dólares, a donde estaba el poder. A ver, esta muchacha, te voy a seguir diciendo, también me dicen que tuvo relaciones íntimas con amigas, esposas de artistas. ¿Un gogo? Ay, Dios mío. Bueno, me... O sea, como se llama en el argot popular... Mariela, te quiero, Mariela Gómez. Saludos y respeto. Bendiciones. Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí. Todo el mundo en cuero con las manos en los bolsillos. Dadora de placeres, alegadamente. Me dice alguien que conoce la historia de la aspirante a convertirse en la representante de la belleza cubana, que ya sabemos que sería una embajadora clara, clarísima, clarividente de los negocios de Gaesa y de Gaviota y de los militares. Así que, nuestra querida Lainette, no creo que deba ser la ganadora. Pero bueno, veamos. Dice, hola Ale, estuve viendo el programa tuyo ayer cuando hablabas de Miss Cuba. Hay una candidata, la chica Lainette Wong, que dijiste que tenía una belleza, que era tu favorita. Bueno, pues esa chica se codea con Davey, el de PDVSA, ya que ya tú has denunciado en tu programa. También con Máximo Scolari, creo que se escribe así, que es el que hace las orgías en el Atlánti. Era quien patrocinaba a todos los artistas dentro de Cuba, como la agrupación Los Ángeles, etcétera. Ahí está el hijo del chino, el nieto del chino que tenía el brazalete, que está en México, que está triunfando en México. ¿Verdad? Pero no, 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 son gente que ponen en los diferentes lugares, no, son gente que buscan un futuro. Ay, mira Alexander, ahí veo. No, yo sé que ser artista en Cuba es difícil, cuando eres famoso. Se te pegan cada gente al lado por una foto que no saben ni quiénes son, y al cabo de los años que te forman un enredo de esto. Mira, miren qué clase de foto está metido, Alexander. De esto, es un locrio, un locrio dominicano. Ahí, ahí, de todo, acá hay el crutáceo. No, no, el cangrejo no está ahí, ¿no? Pero ahí de todo es un locrio que tú metes. Estoy en eso, pero no me deja. No me deja. Sí, no me deja. Es un locrio, es un locrio, es un error con suerte, tú metes la mano ahí y te encuentras cualquier cosa, tú sacas de esa olla. Ahí, Alexander, viejo. Cuya persona, el chofer de Máximo, es el dueño del bar XY. ¿Ok? Toda la información que te digo no viene de nadie que me lo haya dicho, sino viene de mí porque, desgraciadamente o afortunadamente, estuve muy cerca de ellos. No voy a decir quién es. Dice que la mayoría de esas modelos que están en el Miss Cuba hoy trabajaron en la mesón. Sí, en la mesón. Y también. La cantera. Ahora, participé en algunas fiestas en el piso 11 del Atlántico. Quiere decir que a este es mío, también le dieron matraca ahí. Vamos a seguir. Te lo quiero decir todo. La otra chica que yo mencioné aquí, que fue la que escapó, ponme ahí la... ¿Pero qué le pasa a la gente? Dice, oye, pues, esto es, esto es, esto es, esto es, esto es un somatón lo que hay ahí ahora mismo, es un hitá. ¡Ay, mamá! Ay, yo no, bueno, no se puede negar que buena candidata, tú sabes, hablando ya como físico para ese tipo de eventos. Pero, oye, hay lo que hay en que eso es criminal. Va, 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 va. La otra, Nacdali, esta. La roja. Que ayer, como tienen el mismo apellido, Juan, bueno, pues, se confundió. Dice aquí, dice aquí, dice aquí, Alejo, son enamoradizas. Ay, señores, no, respeten a la mujer, Dios mío. Esta fue la que fue pareja del cangrejo. Está aquí, vino escapada, consiguió el pasaporte a través de una amistad en inmigración porque, supuestamente, que eso puede ser también Tom Paripé para mandarla para acá libre de polvo y paja, pero sigue siendo la jeva preferida del cangrejo. Me dicen de esta chica. Esta chica también trabajó conmigo y te he dejado la mejor noticia para el final. Nacdali Wong fue mujer del cangrejo. Tuvo que cambiar. Ahora van para allá, para ir enfermo a seguirla, porque ustedes son así. Van para allá a seguirla. Apóyenme. Es el nombre y supongo que sobornar a algún aduanero porque el cangrejo le quitó su pasaporte y le prohibió salir de el país. Ahora es. Un cangrejo acomplejado y caminando para atrás debe ser algo bien malo, señores. Eso es el criminal. Está en USA pidiendo ayudas. Está recién llegada. Si acaso llevará un par de meses allá. Y su hija Carlita, de 11 años, acaba de llegar por frontera a Estados Unidos también. Todo lo tuvo que hacer por detrás, supuestamente, porque el cangrejo le tenía. La vida hecha a un yo. Los guardes no tienen huevos. Me mandan fotos. ¿Más? Me mandan fotos. ¿Más? Cuando las chicas tenían, eran modelos de la mesón. Pónmelas ahí las modelos que eran modelos de la mesón y demás y demás. Tengo más, tengo más de esta información porque quiero dártelo todo para que nadie me diga. Ayota, hola, confundiste, confundiste. Todo el mundo se llama Wong, todo el mundo es trigueña y todo el mundo es media china. Obvio que se confunde todo. Pero aquí tengo más. Espérate, 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 espérate. Déjame buscar aquí toda la info. Toda la info. Primero piensa antes de hablar. No, no, tranquila, yo lo tengo todo, niña. Ok. Voy a ver, espérate. Ay, pero es que es tanto lo que me escriben, por Dios. Dios santo, señor. Voy aquí. Dice, este es más rudo, este otro ex mío es más rudo contándome todo. Dice. Hablando de la que está en el concurso de belleza. Esta también estuvo con el cangrejo, pero no como pareja, sino en cuadros y gozadera. Y también con otro artista que no voy a mencionar porque ya se acabó la guerra con él, que también ha hecho de sus noches una delicia. Y también estuvo con Cian, el de Los Ángeles. Pero Cian, pero Cian, bueno, seguro le dio a Cian espuela. Fue jinetera, dice esta persona, fue jinetera del Capri en Don Cangrejo y en La Cecilia. Me manda una foto y... Es la élite siniestra. Óyeme, Bálise, si te llega algo de la Atlanta y pásalo. Ay, hombre, no, 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 a mí no, 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 a mí yo no quiero nada de eso. No, 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 no. Fíjate. Chica, me sale Rebeca aquí, ¿qué hace Rebeca aquí? Coño, estoy hablando de jinetera, pero no de ti, vieja. Óyeme. Mírala en el festival de Cayo Santa María, me dice. Ella viajaba a México antes de quedarse en Estados Unidos. Muy amiga del clan de Máximo Scolari. Un italiano que en aquella época iba a Cuba y tenía un apartamento en el Atlantis. Y rentaba una casa en Siboney de esas mansiones que se decía era en la que se quedaba Chávez cuando iba a Cuba. Quiere decir, según esta persona, que esta muchacha puede incluso haber hecho placentera las noches del dictador Hugo Chávez. De todo, también, de todo. Espérate, que si fue novio del representante de PDVSA cuando iba Chávez a Cuba, ¿tú crees que no se pasaban las evas? Cuero, cuero, todo el mundo en cuero. No sé, Lucy, vieja, no sé. Espérate, déjame leer aquí. Estas casas quedaban detrás del Palacio de las Convenciones. Señores, señores, señores. Hagámos tu bebo a cualquier chamaquita de esas con su carita porque son bonitas. Su carita bonita, petita, momento, mumbán. Coño, mira que niña más buena. Hizo un diablo, el diablo, el diablo. Mira esto. Ay, Dios mío. Y lo que se formaba era grande, igual que en el Atlántico. Come culito. Tú no ves de todo. De todo, salgan de todo. De todo. ¿Qué? ¿Quién es de todo? También. De todo, de todo. Porque, ojo, el micha no pertenece a esta élite. Pero, yo sé, yo sé que él las conocía y lo conocía todo. Para mí, ¿qué se está refiriendo esta gente? Yo estoy seguro que Otaola ahí está reprimido. Otaola tiene más. Él tiene más. Otaola tiene los videos, es más. Otaola, cobarde. No tiene su bebo. Mándalo videos. Andaban en Libosina por toda La Habana. Ya tú sabes. Fue uno de los primeros. El Atlántico fue uno de los primeros aparta hotel. Qué sé yo, qué sé cuánto. Los construyeron entre el 10 y el 12. Y fue... El Michel es el portero de la mesón. Cuando se formaba todo. Ella y Mili odiaban a otras personas que se movían dentro del ambiente de PMM y que no entraban en este tipo de gozadera. Bueno, me dicen, ahí se pegaba todo el mundo. No quiero leer ese tipo de gozadera. No, 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 no. Otra vez, no, no, ya, otra vez, otra vez. De todo, ¿sabes? De todo, de la ciudad, de todo. De la ciudad, de todo. Tú no ves. De todo. De todo. Saltan de todo. De todo. ¿Qué? ¿Qué? De todo. También. De todo. De todo, de todo. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Fue modelo para Habana Club y bailarina y modelo de PMM. Ah, no, ya, 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 ya. Se comentaba que en esa mansión también le estuvieron gozando con Chávez. ¡Con Chávez! Luego... Y andaba por toda La Habana en limosina. La Habana en limosina y seguridad. Y Laine... ¿Quién es Laine? Porque ya me perdí. Laine Wong, bro. Laine... Ah, Laine. Laine Wong. Y Laine participaba en ese grupo. Ah, bueno. Y se comentaba en la farándula habanera que ella y Mili... Bueno, nada. Eh... Estoy averiguando... Eh, 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 eh. No, no, no. No. Con mujeres casadas, no. Ya, tranquilos, no. Otra ola, no. Ustedes ven lo que ya estaban insinuando, ¿verdad? O yo tengo la mente tan malvada que creo cosas. Yo creo que voy a entender lo que quería insinuar. Cobarde. No tienes huevos. Porque me recuerdo que Laine fue novia de Juan Guillermo. Que si mal no recuerdo, sí lo fue. Después me confirma. Sí. Fue novia de Juan Guillermo y también de David. Esta foto fue en Caracas. Mira, aquí tengo una foto en el aeropuerto de Caracas con David. Y a Javán y todo. Ay, pero caballeros, que lo tengo todo. Esa gente de Javán y todo. Oye, ve que prontuario tiene nuestra futura reina, caballeros. Ay, 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 ay. Ah, pero estos temas gustan. Mira, Alejandro se mandó con un super chat. Por cachap. Gracias, monstruo. Ah, va a estar esto los días ontemita así parecido a esto. A usted le encantan estos focos. Voy a seguir esta sesión en Otavol y te la voy a estar en exclusiva con reacción. No reacciono hoy que tengo a la familia aquí y no se puede. Mi titi. Pero tú sabes. Por favor. Espera, espera, espera. Ya tengo ya dos tajetas amarillas. La roja viene por ahí. Espera, 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 que esto se pone bueno. Porque aquí sigue hablando. Eh, ta, 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 ta. Eh. Ta, ta, ya esto lo dije. Ahí está Sian, Hansel y Jesús. Los integrantes de Los Ángeles en aquel momento. David, el venezolano. Ta, ta, ta. Ay, los otros, los amiguitos de Máximo. Sí, ya eso lo dije. Siempre se dijo que ellas dos eran. No. ¿Y este? Promocionando. Ok. En México está. En el 2015. Confirmado. La Inés fue novia de Juan Guillermo. El hijo de Juan Almeida. Y también de este. El de PDVSA. Me dicen aquí que este de PDVSA. Ay, padre, pero qué fuerte está esto, por favor. No, 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 no. Te pasaste. Demasiado fuerte. Yo no he escuchado todo esto. Yo vivo un pedacito y ya, pero no, no. Así no, así no, así no, así no. Me dicen que ella le sacaba, bueno, todo lo que sabemos, pero también información al de PDVSA para contarle a la gente de Juan Guillermo y del Cangrejo. Falta decir que estuvo con Michele, un italiano de dinero que frecuentaba La Habana. Se me había olvidado ese dato. Las pobres no saben decir que no. Toda esa gente llena de dinero diciéndole cosas. Y ahí, imagínate tú. Juventud, divino tesoro. A veces uno lo usa así. Esos tipos cargados de plata. Y ya, el otro que ven. Ya, las pobres no podían decir que no. No pienses mal, no pienses mal. Dice aquí que, Sergio Alejo, tan grande que está para estar diciendo de todo. Bueno, de todo, también de todo, sí, de todo, de todo. Dice aquí, dice aquí, ahorita el único que no ha estado con el cangrejo soy yo. Aquí, Kille se fue yo que me estaba riendo con el audio de Michele, ¿no? El audio de Michele está fuerte. De todo. Ya era de los domingos del Capri con Milly, la Cecilia, bars nocturnos que en el 2011 comenzaron a aparecer en la Habana. Ahí está la verdadera historia. Y creo que tengo más, pero lo que pasa es que son tantos mensajes, tanta gente mandándome cosas, que se me van los detalles. Está bien, está bien. Pero esta sería, esta sería la representante y la historia real de la representante. No fue novia reconocida del cangrejo, no acaba de llegar. Ella es amiga de toda la crápula, vive en Estados Unidos por quedarse después de viajar con una visa de cinco años y regresa a Cuba frecuentemente y recibe el tratamiento de una verdadera geisha de alto standing. Entonces, a lo mejor, digo yo, pensando así, a lo mejor David, el de PDVSA, ¿verdad? Es el que la ha propuesto para formar parte de la belleza. Me dicen, ella tiene como 40 años, ella no está para eso. Y le dije, bueno, pero ya el concurso cambió los estándares de la edad y demás, y demás, y demás. Así que no hay por qué preocuparse. Díganme algo, caballero. ¿Qué quiere que te diga, mijo? Usted lo dijo todo. ¿Tú lo dijiste todo? ¿Qué tú quieres que te digamos? Usted lo dijo todo, 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 todo. Lo único que sé es que ahora esta muchacha debe coger todos los votos con esta cantidad de promociones que ha cogido, que obviamente esto para mucha gente es algo malo, pero en ese ambiente estos son medallas. No se mareen, en este ambiente estas son medallas. Coño con fulano, coño con fulano, coño con vengano, coño con vengana. Y gente con supuestamente plata y cosas. Esto aquí quizás sea una cosa, wow, un diablo, la diabla. Pero en ese ambiente son medallas, son trofeos, son con decoraciones. O sea que todos los votos van metajevas normalmente, para que sepan. Y bueno, veremos, veremos qué pasa, pero esto estuvo bastante fuerte. Espero que hayan disfrutado esta parte farandulera de Otahola que le bajaron, le bajaron todo. Y bueno, le hicieron un somatón a esta candidata por error, pero bueno, le bajó el somatón completo. Si aquí es la catadora de la farándula. Ay, chico, no se metan con las mujeres de la gente, chico. Ay, croqueta, viejo. No, 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 porque es casada. En cualquier momento demanda al alcalde, pues la carta está a prueba de la luz. No, él tiene más, Otahola tiene más. Lo que pasa es que él ha dicho que no está en guerra con el artista y obviamente no lo va a echar al fuego, pero la tiene guardada. O sea, en cuanto hay un encontronazo, una cosa rara, que lo miren mal o que la vaca no ve la leche que quiere cuando lo dañe, la va a soltar. Él la tiene toda. Se la mandaron toda. Otro no ve la cara a Otahola. Está calmado. Es más, si el estante no vota por Otahola, le van a soltar todo. Y, yay, con nosotros, esa gente que andaba a esas alturas, a esas instancias, el michano, el michano no estaba enfadándola en aquel tiempo. Te salvaste, micha. O ten cuidado. Pero, muchachos, está fuerte. Mi gente, bueno, antes de irnos, ya nos queda un poquitico, quería rápidamente hacer algo rápido, hacer algo rápido, rapidito aquí, antes de irnos, vamos con esto, vamos con esto, señores.